Con la señora Tomasa Cada noche yo te pienso y recuerdo en el silencio con el tiempo las heridas Van saliendo y no me olvido de lo bueno y de lo malo Ahora libre, vuela alto Y hoy recuerdo los momentos que vivimos sin pensar que era aquello más buscado Por tu vida ya pasaron mis heridas, por tu calle, de tu barrio me despido Por tu ausencia, por tus risas, sigo preso Hoy en día, seguir vivo, me enseñaste más que eso Por tu ausencia, que hoy lloro de alegría Por mostrarme lo que soy, brindo hoy por la vida Tu te fuiste y nadie sabe, como acaban los finales, una triste noche rota Cuando estabas a mi lado, todo junto lo vivimos Qué suerte haberte encontrado El encuentro no fue suerte y así lo manda la muerte Todos somos polvo y agua Y aún así sigo con ganas de encontrarnos en el cosmos Aunque sea en lo lejanos Por tu ausencia, por tus risas, sigo preso Hoy en día, seguir vivo, me enseñaste más que eso Por tu ausencia, que hoy lloro de alegría Por mostrarme lo que soy, brindo hoy por la vida Y te quiero como eres Y no quiero, no quiero que eso cambie Hoy te escribo, porque quiero que lo sepas Por tu ausencia, que hoy lloro de alegría